El alcalde Álvaro Arzú pide a todo el equipo de Transmetro que continúe planificando y desarrollando el transporte municipal, que se tiene un beneficio para todos los guatemaltecos buscando expandir el servicio de Transmetro. Se tiene ya contemplado un estudio e iniciar el proyecto para cuantificar la cantidad de usuarios que se van a beneficiar en el área de Zona 5, que es uno de los proyectos que ya se está estudiando a petición del alcalde Álvaro Arzú. Sigue siendo muy importante para nosotros este inicio del 2017 en donde los jóvenes regresan a clases y utilizan el servicio de transporte Transmetro, el transporte municipal que les brinda los 365 días del año el mismo servicio, los horarios, las paradas puntuales, las estaciones de Transmetro, los guías, el apoyo de la policía municipal y todo aquello que se complementa en uno de los servicios que sigue siendo ejemplo de muchos países centroamericanos, pero sobre todo orgullo de los guatemaltecos y de nosotros los capitalinos.